y ahora vamos a nuestro segmento la última mirada news con juan carlos ampié que nos presenta directamente desde beijing la respuesta del empresario chino wang ying a los detractores de la concesión canalera hola bienvenidos a la última mirada news con las noticias que nadie más puede reportar en las grandes ligas ever cabrera fue suspendido por el resto de la temporada por usar sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento físico el pelotero fue el único de los 12 jugadores castigados que brindó una conferencia de prensa y eso lo pone en ventaja sobre el comandante daniel ortega el diputado agustín jarquín fue expulsado de su escaño parlamentario por abandonar la bancada del fsln ahora jarquín denuncia al aparato estatal por actuar de forma inconstitucional la asamblea nación su junta directiva conocerá esta decisión a todas luces violatoria la ley contra el derecho etcétera pues verdad de este consejo electoral y toma tendrá que tomar la decisión correspondiente él tenía sus dudas hace 12 años cuando entró en la bancada y después con cada fraude electoral como que la iba reafirmando pero el punto decisivo fue cuando le dejaron caer la guillotina ahí sí ya no le queda duda santo domingo volvió a su refugio en la iglesia de las sierritas y en conferencia de prensa anunció que para el año que viene moverá su viaje a managua a inicios de septiembre para evitar las multitudes esta semana se descubrió que alvimer la empresa seleccionada de dedo para ejecutar servicios de escaneo en las aduanas nicaragüenses tiene como domicilio un apartamento de viviendas particulares en panamá también se reveló que en los últimos días alvimer ha diversificado sus actividades económicas y a propósito de las controversiales declaraciones de wang jing tenemos vía satélite desde hong kong a el presidente de la compañía hk nd en persona wang jing 亲爱 nicaragua 我是 wang jing 这是九日闯述我卖你们的很美的胃像 折扣 primero aclaremos usted anunció la ruta canalera en una entrevista al diario británico de telegraph el asesor económico de la presidencia vallardo arcelo desmintió y dijo que había sido un error de traducción pero su misma empresa hk nd lo desautorizó con un comunicado oficial ¿señor wang todos sus socios lo desmienten en qué basa su credibilidad para emprender este proyecto? eso quiere decir que tiene dinero y buenas conexiones con el partido comunista pero que más señor wang no era que tenía cinco mil empleados trabajando en el proyecto del canal no gracias señor wang estoy bien aquí y realmente no tengo experiencia en esas cosas en nicaragua su credibilidad quedó muy dañada después de esos desmentidos señor wang el mapa está al revés y ese es un mapa de honduras bueno esperamos que el señor wang ying salga ileso del incidente del satélite y para cerrar lo mejor de la moda nacional se lució esta semana en el evento nicaragua diseña ante el peligro de que el mundo creyera que en nicaragua tenemos buen gusto el gobierno inauguró la rotonda hugo chávez como medida preventiva esa fue la última mirada news con todas las noticias que nadie más puede reportar porque no son ciertas de esta manera llegamos al final de esta edición y hay y que hizo Juan Carlos es muy agradable empezar diciendo sí ¿cómo se hace? tengo que mover las manos así por favor ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? estás aprendiendo chino ¿búxing? a a m m m m m Gracias por ver el video.